y ahí puede tiene la plataforma y hace los ejercicios sí, ahí lleva los ejercicios buena, en la Play Store está así es la voy a buscar la voy a buscar sí, porque yo he intentado ya tengo como tres días he adelantado en el en el desarrollo de la de la plataforma pero ahí siempre me sale mal e intento y cambio este intercambiando, poniendo al principio mayúsculas y nada nada, nada hola, buenas noches compañeros hola, buenas noches perdón, perdón que les interrumpa este, donde es que dicen que está esa plata, otra donde podemos ingresar en Play Store hay que bajar algo de la Play Store sí, inglés corporativo ah, ok sí pero una una pregunta ustedes compañeros entran con el mismo usuario con Goble en la plataforma en la app entran con el mismo usuario sí, así es y se ingresa con el mismo sí fíjense que yo no sé qué por eso porque ahora es peor una vez logré entrar y ahora no puedo entrar ni en la app ni en la plataforma yo no he resuelto ninguno de los ejercicios ninguna lección he podido hacer Dios mío y dijeron cuando vamos a hacer el examen perdón este fin de semana este fin de semana de mañana al domingo de mañana mañana al domingo de qué Carlos cuando entre mejor ya no se salga porque eso pasa a veces me pasó varias veces yo entraba no me salía y después yo no me quería agarrar la contracenga entonces mejor ya no me salía la dejé así abierta y así la mantengo una vez yo lo voy a entrar una vez después de la clase de antiguidad probé pude y pude por la por la plataforma me dejó entrar y a empezar a resolver los primeros la primera acción iba y me sacó y ya no pude entrar y ahí me fui a la app y este en la app me registré lo mismo con el usuario y todo eso y no me no me deja pasar ok yo ya estoy acá todos los demás se han podido entrar y trabajar en la plataforma hace rato estoy yéndolo pero lo estaba a doble mejor y qué bueno que estén ayudando a sus compañeros eso es perfecto todos ya pudieron entrar y van por la unidad que vamos hasta en clase o no excepto Carlos López entiendo adelantado bueno no sé quizás que dos de mañana Carlos y vemos qué se puede hacer porque ok yo entiendo que ya tienen que accesar pero yo le diría que entre con el de Google con el de Gmail y con su contraseña si usted entra con Gmail tiene que entrar con la contraseña de Gmail no con la 1 2 3 4 5 con la de Gmail con la de su correo y la deje abierta porque yo la dejo abierta siempre que entramos a clase solo me voy a online y ya está abierta nunca he tenido que volver a ingresar desde que empezamos nunca le he vuelto a ingresar ya está ahí y uno le va a recordar contraseña o algo pero bueno escríbame mañana y primero escríbale también a Luis Bonilla quien le está ayudando a ver y vemos qué se puede hacer porque sí ya va a ser domingo y no hemos adelantado con eso bueno todos los demás están bien con ese tema sí bueno una consulta yo la plataforma he adelantado un poco yo estoy en la sección 3 pero en la evaluación del 3.4 este bueno estuve pidiendo ahora ayuda a través del chat porque he estado intentando e intentando y siempre me salen mal no sé qué sucede en el 3.4 sí cuando sea así como no vamos por esa sección todavía esa pregunta es que hay un número y no sé ya les digo qué número está porque se los voy a marcar a quién usted le puede pedir las respuestas si esa persona no le responde me la pide a mí como segunda opción quizás aunque la primera opción es esperar a que lleguemos ahí ¿verdad? todos al mismo tiempo y yo le voy diciendo esta pregunta no nos salió la segunda opción es escribirle este número quiero ver el micrófono estamos oyendo una plática ahí quiero ver no sé creo que es la misma persona ¿saben? a ver dónde está sí todos esos números que les dicen cualquier consulta que no sé qué a esos números pueden escribir para pedir preguntas para pedir respuestas porque ellos les mandan en escrito les mandan las respuestas de ese ejercicio hay que intentarlo uno porque ellos ya solo le dan la respuesta que usted está buscando y no le manden la imagen sino que díganle el número exacto ¿verdad? como sección 3.4 necesito la respuesta 4 por ejemplo tienen eso no le manden la imagen solo eso y le van a mandar la respuesta si a esa persona no les contesta entonces sí me lo mandan a mí así van los como el orden de eso bueno mejor que vaya adelante porque así va comprendiendo los temas de adelantado no no practicando sino que ya usted ya sabe que vamos a ver eso es buenísimo así que genial ¿alguna otra cosa? una pregunta ¿cuándo será el examen? es que ese examen es algo que ustedes van a hacer por su propia cuenta entre viernes sábado y domingo domingo como fecha límite y es el examen midterm se llama o sea el examen del medio lo que significa que las personas de administración van a entrar a revisar su perfil y ustedes en ese momento ya tienen que haber llegado hasta esa parte si no le van a llamar y preguntar qué está pasando si están entrando a clases y todo lo demás eso significa que ustedes están activos y que lo tengan arriba de 80% o sea aprobado y ya luego nos queda la otra parte pendiente eso es todo entonces algo que ustedes pueden hacer cuantas veces necesiten por eso yo les decía que al final es bien poco probable que reprueben porque además es que la mayoría ¿hasta dónde tenemos que llegar? perdón el tíxera ¿hasta dónde tenemos que llegar? hasta el midterm o sea sección 1, 2, 3 y midterm son cuatro cosas y midterm que es el examen la forma en la que ustedes saben que ya están en el examen es porque ya no va 1.5 3.5 sino que dice A, B, C, D, E, F hasta la F creo que llega ese es el midterm igual si tienen algún problema con el midterm por mucho que sea un examen ustedes pueden hacer la misma pregunta a la misma persona ¿verdad? pero siempre mándenlo al grupo también porque algunos ya lo han hecho depende ¿verdad? ahora que vamos en la sección 2 casi la 3 está bien mandarlo quizás si vamos adelantando mejor a la persona indicada pero si es algo que ya vimos sí lo pueden preguntar al grupo a la persona a mí así eso por lo demás todo bien si es que a veces se me olvida porque como solo había estado teniendo intermedios avanzados a veces se me olvida que es algo nuevo para todos perdón pero sí ahí nos vamos adaptando igual no desesperen porque ya les dije no hay forma de que no pasen ahí depende de ustedes de cuánta gana le pongan bueno let's start let me see we're gonna begin here prepositions practicar unas preposiciones alguien probó ese tip bueno ustedes creo que no se lo di de tener una caja o una cartera y probar moviéndolo de posiciones a ver si recordaban la posición bueno eso lo pueden hacer después creo que no se lo dijeron pero tienen la imagen ¿verdad? ok veamos sigamos practicando entonces hold on let's continue practicing bueno let's check the answer esta no la hemos hecho ¿verdad? no me salen ayer ayer no eso sí ayer pero bueno a todos les salió bien o alguien tiene preguntas con esto porque como que no lo vimos en grupo salió bien todo bien bueno esto es algo similar pero para otras personas Ana Morales can you read the objective please read the objective by the end by the end of the practice you will learn how to share information about the location of other people objects very good sin miedo le salió muy bien ok where are kids thanks let's listen alguien decía que no escuchaba un audio me avisan cuando llegamos a esa parte pero bueno les decía ¿verdad? cliquen en esta flecha y le dan play desde acá desde otra ventana eso suele resolver el problema hay un audio en la plataforma que yo sé que no funciona que a veces se los tienen que enviar al grupo pero no no creo que sea este no where are my my sunglasses where are they next to my watch no are they behind your purse no they aren't oh they're on the chair great now now I just need one more thing my address book it's probably on the table no it's not it's under the table ok 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 tenemos las respuestas oh one more time we have the answers yes ok number one me leí la pregunta y la respuesta question and answer ok Jamie Mendes we are we are we are ears ears serían la respuesta in the purse digamos question questions and answers ok así nos vamos a referir ya preguntas y respuestas questions and answers ok what is the answer Jamie in the purse in the purse ok and these are earrings earrings ok number two Lisette Larine you're on mute on the chair the question two please anyway great skaters watch great skaters watch on the chair ok thank you very much and next Irene Barrera where 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 are Kate's sunglasses answer on the chair ok ahí solo el nombre que digan haciendo el micrófono y al terminarlo pan por favor que escuchamos televisión niños perros todo ok so please next let me see Angela Chavez question no 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 alcance a copiarla lo siento ok Diana Valencia where is Kate where is Kate at this book under the table number four three address where are Kate sunglasses on the chair on the chair and finally Adelaida Rivera bueno acabo de entrar la verdad no sé no sé cuál es la respuesta la respuesta Fernando Fernando ver bermuda sí así solo chicas ahí quiero ver sí sí ok la pregunta es where is Kate address book behind the answer under the table under the table let's see when oh no oh oh there is one problem so where is it this one it's not on the chair then we need a different answer what's the answer in front of television in front of ahí le falta algo es in front of the television ok anoche no sé quién me está mandando in front of the television alguien me está mandando José quisiera usted de que me está mandando la foto de su libro no yo veo que ahí tiene un libro no no lo digo ok entonces le estaban poniendo behind y le ponían behind of the algo así así no verdad sino que dejamos la pura preposición y lo que está después por ejemplo yo digo the table ¿cuáles eran las preposiciones? in on the table ok in bueno acá no puede ser in the table tendría que ser in the bag ¿qué más? behind behind the table fíjense que behind yo no le he agregado nada acá dice on the table behind no hay que agregarle nada a la preposición solo la muy preposición y luego el lugar nada más ya la preposición si lleva algo más se le agrega por ejemplo in front of table pero si ustedes se fijan dice in front of dice en la imagen o sea que se lo requieren los demás no bueno vamos a practicar les acabo de enviar hace rato un link en whatsapp que ustedes ven a dónde está el objeto y ustedes deciden en cuál es la preposición a utilizar acuérdense de no usar español sino usar la referencia de la imagen de anoche se la puede volver a enviar por si no está y con eso se guían ok ready very good let's practice accept the invitation please ok 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 Ander es abajo Les estoy enviando la imagen Para que no lo traduzcan Sino que utilicemos esta como referencia Por favor, por favor Ahí está Es sobre Es sobre Sí, es sobre Es on Es next to Es behind En inglés, digámoslo Es on the dock La de las cajitas Es on Creo que es It's on the wood It's front of the car It's front of the car Behind It's behind The house And the tree No, no es esa No, no es esa Es que está entre La casa y el árbol Eso es between Agréguenlo Porque lo vamos a ver después Between Sí, como este ejercicio No es de la plataforma Puede que haya cosas Diferentes Pero bueno Pero si se fijan Sirve Sí Bastante Dice Ah, me sale una X En la segunda En la segunda En la primera No, es que es la primera La primera Es la segunda Es que puede que las tengan En diferente orden Saben Mejor digamos Cuál es la preposición Cuál respuesta es la preposición Ajá A mí me sale correcta Igual a mí Ajá Bueno Pero digan la respuesta On In 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 front of Vamos a la tercera Del elefante Ok En la For está Behind 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 The plant Is behind The plant Yes Sí Ah, el otro es Quiero ver Next to Y la catorce Sería It's on the Cushion On the cushion Sí, ¿verdad? Sí On the cushion Sí Sí A mí la me parece Sí Es que no están en el mismo orden Sí Sería Bitwing Otra vez ¿Verdad? Ajá Sí, eso sería Bitwing Que está Ajá En medio Bitwing 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 Finish Finito Yay ¿Cuántos tuvieron? Quiero ver Yo doce Bien No me aparece Not bad No me aparece acá Arriba Hay letras chiquititas Ajá No, era la misma Vaya, volvamos Let's go back ¿Cómo les resultó en la práctica? Ya está más ¿Aprendieron mejor las preposiciones? Sí Sí Sí, mejor Tengo una pregunta Yes Between Es en medio Algunos la descubrieron Está bueno Así se pronuncia Tal cual Como acuérdense Como acuérdense que esto no es parte de la plataforma A veces hay cosas diferentes Pero Bueno, mejor Between Es Sí, en medio Entonces, por ejemplo Between the house And The The tree Había uno que decía Ajá Mandilla de último Bueno, al fin vamos a la sección 3 Espero que terminemos entre hoy y mañana No estoy segura Porque no me gusta llevarlos corriendo tampoco La verdad es que vamos muy bien con el tiempo Pero por si no terminamos Igual ustedes lo tienen que hacer ¿Ok? Y Y no nos vayamos a quejar Por favor Así como Pero no hemos terminado la 3 con la teacher Es porque no los quiero llevar corriendo Y vamos bien O sea, sí vamos a terminar a tiempo la plataforma Porque las siguientes solo son dos Estas dos semanas estamos intentando hacer Tres Y la próxima son dos Por eso yo a veces no termino Lo dejo para la próxima semana Pero bueno, empecemos ¿Puedes leer el objetivo, por favor? Y ver quién Tatiana En esta clase You will You will listen To a conversación Titulada ¿Estás de ti? Esta conversación Ilustrates Just No Questions And WH Questions Which We will learn In future Lessons Thank you Let's listen To the pronunciation Okay And then we'll practice Hi everyone In this class You'll listen To a conversation Titul Are you From Seoul No, we're not from Seoul We're from Daejeon So is your first language Korean? Yes Yes It is What I would like for you to do next Is to practice this Okay, repeat after me Alejandra siempre se está riendo De él se ríe No, no sé Me causa ríe El video No, hay un montón De gente que Ajá Todos dicen Hello everyone No sé Siempre dice lo mismo Hasta avanzado Ajá Entonces Da ríe Alejandra Bueno, ok Repeat after me Guys Are you from California Jessica? Are you from California Jessica? Well, my family is in California now Well, my family is in California now But we're from Korea originally Oh, my mother is Korean From Seoul Are you from Seoul? No, we're not from Seoul We're from Dijon So is your first language Korean? So is your first language Korean? Yes, it is Yes, it is No, repeat after me Anyway, that's fine So, look Lo que vamos a hacer es practicar esto Ya saben, ¿verdad? Una vez Tim La otra Jessica Luego cambiamos Y por último Esta vez quiero que modifiquen el diálogo ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir información real Vamos a cambiar esto De la ciudad Y ponen la ciudad donde nacieron Ok Y my family is in O sea, ¿dónde están ahora? Ok ¿Y de dónde son? ¿De qué país? En vez de Korea Ok Solo eso lo vamos a ir modificando My mother is Y la nacionalidad Nuestra nacionalidad ¿Cómo se dice, guys? Salvadorian Salvadorian Bueno, acá depende Donde esté su familia Ok Yo creo que la mayoría De su familia son De El Salvador Así que eso Next we have Oh, my mother is Korean Cambiamos este Korean Are you from Seoul Y acá la ciudad Y dice Yes Or no, right Por ejemplo Pueden decir Are you from Santa Ana No We're not We are from San Salvador For example Y tu first language Es tu lengua madre Digamos Sería en nuestro caso Spanish Is your first language Spanish? Yes, it is Ok Entonces Tres pasos Primero Lo practicamos tal cual está Cambiamos Y por último Modificamos el diálogo Con información Correcta Is that clear? Yes Ready? Yes Ok En parejas Si no escuchan a su pareja O están solos O algo Me avisan para moverlos Alright Let's practice Let's see Hold on Ahí está Accept the invitation Please ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah Cambiamos Are you from California? Entonces empecemos ¿Qué vez empiezo yo? Y así como está ahorita Literalmente como está Uy, casi no logro leer From Dejon 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 Ajá Ok Thank you Dejon 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 So Espérame Dejon Ah, esa se ve mejor Dejon 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 Ok Dejon So is your first Language Korean 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 Okay Are you from Korean Dejon O O Le podemos poner Para que está en ahora entonces lo practicamos con de con los datos reales ok entonces no sería Jessica porque yo le pregunté si es de Santa Ana y usted me dice que no y me dijo que sí de Santa Ana es que me estaba guiando como solo dijo que cambiáramos donde decía California, Corea California, Corea y que lo demás se seguía y donde dice siempre con Tim este sería ahora Iris usted le pregunta si quiere yo le pregunto are you from San Vicente, Jessica? bueno, mi familia es de San Salvador a bad way from San Salvador original oh, mi madre es El Salvador from San Sonate are you from San Sonate? no, we're not from San Sonate we're from San Salvador so so is your first language Spanish? yes it is ok creo que no lo hemos hecho así como que tan tan mal ¿dónde viene? donde viene que cambiaron la palabra por Salvador 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 es en donde dice Tim oh, my mother is Salvadorian from Seúl oh, my mother is oh, my mother is oh, my mother is coreana coreana ajá entonces ahí decimos mi madre es salvadoreña de por ejemplo mi madre es salvadoreña ajá es de salvadoreña ajá ajá lo repetimos una vez más mientras termina el tiempo yes bien vamos una una para que solo leyendo tal como está y no una cada una ¿are you from California, Jessica? well, my family is in California now but we're from Corea originally ahí puede ser un departamento ajá o sea lo que usted va a preguntar va a ser de un apartamento ajá o sea pongamos que California sea el salvador y Corea sea el departamento ah, ok entonces voy a lo voy a repetir de nuevo pero ya con el departamento hola 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 me regresaron sí 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 yo me quedé en no we're not from como me San Salvador San Salvador y el otro es Santa Ana a ver sí we're from we're from Santa Ana sí ¿verdad? sí sí adilbert adilbert can you read the objective please adilbert can you read the objective go ahead in this class you will learn in this class you will learn how to form negative statements and guess no question would be that's it thank you well let's pay attention here and take notes take notes here we go hi everyone in this class you'll learn how to form negative statements and guess no questions would be let's start by looking at the examples on the screen all the statements that you see are negative statements I'm not from New York you're not late she's not from Russia he's not from Italy it's not English we're not from Japan you're not early they're not in Mexico in order to form negative statements would be you need to follow this next formula subject plus word to be plus not plus compliment so let's try to make sense of this I am not from New York the example above when express spoken we will typically use contractions so that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York we make the contraction let me give another example you are not late now let me talk about making questions with B this is the structure to follow word to be plus subject plus compliment we're going to take the examples from this chart so are you from California and then put a question mark at the end am I early is she from Brazil is he from Chile is it Korean are you from China are we late are they in Canada if you notice the examples above you can see that we have the verb to be then the subject and finally some kind of compliment in order to answer these type of questions you will typically give a short answer such as the examples that you see on the chart yes I am no I'm not yes you are no you're not yes she is no she's not yes he is no he's not yes it is no it's not yes we are no we're not yes you are no you're not yes they are no they're not now it's your turn to practice give as many examples as possible forming questions and answers and then share them in our discussion forums okay we are gonna practice hold on with a different website I'm gonna share it with you here hold on let's see questions no questions vamos a practicar yes no questions ok se llaman ya es no cuáles porque las únicas respuestas que ustedes pueden hacer es ya eso es todo son cerradas los pasiones que te puede ayudar a armar las primeras dos las de las segundas o las siguientes perdón las hacen ustedes recuerden que vamos a empezar las yes no cuáles con no con el sujeto sino con qué yes or no con el verbo le vamos a empezar todas nuestras preguntas ok cómo sería en este caso entonces ok john es el sujeto y cual sólo tenemos tres opciones am es ar cual sería en este caso es y nos vemos am es ar bueno como es john sería es voy a empezar con el verb y entonces empiezo es am ahora que viene no necesito reemplazar john por aquí sólo necesito saber que ese es el equivalente ok bueno number are they hungry are ok por eso la una de estas tres are they hungry hungry very good check y la vamos chequeando de una vez check y todo bien is that clear yes ready ok esto no es de la plataforma así que se los envío a whatsapp y trabajamos en i we're late we're late wait 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 and more groups okay there accept the invitation please i'll send this to you and ¡Gracias! Ahorita. Ya. Ya. Sí. Escribimos las primeras dos que puso la ticha, ¿verdad? Sí, solamente. Es John in the garden. Es John. Solamente. No. Y la cuarta. La cuarta sería. La cuarta sería. Ah. Puse lo que puso la ticha, pero me da mal. A mí no me parece. Me parece el. Me parece el. Simple with be just no question. Pero no me parecen los ejercicios. A mí sí, pero me parece malos. ¿Y se ha escribido en alguna palabra o no? No. Es John in the garden. Es John in the garden. Es John in the garden. Esta es de su computadora, ¿verdad? Yes. No puede compartir su pantalla porque Jamie vaya viendo. No. No, estoy de la computadora. Nada más de la. De Zoom. Del teléfono. No, estoy acá. Acá en el chat de Zoom, cópialo desde acá. y usted Jaime así puede estar viendo lo que hace Dayana no me aparecen t-shirt ¿cómo? ya me aparecen Alejandra sonriendo ¿cuántos años tiene Alejandra? 21 está chiquita todavía Jaime se ve más jovencita todavía ¿cuántos años tiene Jaime? pero estoy vieja ¿cuántos años tiene? 22 no, no sí, la hacía como de 18 así me dicen hasta de menos podría decir se ve así una niña que increíble 25 25 ¿y yo cuántos creen que tengo? sin piedad 27 25 27 andan bien 28 se ve de 27 me aparecen los ejercicios ¿cómo? no me aparecen los ejercicios ay, vuelvo a cargar la página a ver me aparecen unas opciones para meterme al lugar pero no no sé en cuál quiero ver ¿qué será? no, es que le pasa pero váyase hasta abajo baje, baje y le salen ya los ejercicios no, me parece que ah, creo que este bueno empecemos ¿qué? hay unos que avanzaron a mí siempre me sale mal y alguien lo tiene ahorita estoy viendo si me carga pero está como cargando tal como algo lento bueno y Alejandra ya los puede ver ¿no? no solo me aparece cargando pero no carga carguenlo otra vez bueno si no hagamos algo ya los puede ver Alejandra y Dayana entonces lo que pueden hacer es aquí en el chat escribir las respuestas para que las vea Jamie ok sí, porque a mí no me agarra ninguna ley voy a tratar de compartir pantalla por favor si, está raro que aparezca mal ¿cuál le sale mal? ¿qué número? la 11 11 ok ¿qué han escrito ustedes? ¿estamos en tiempo? ¿estamos en tiempo? eso es y con el signo de pregunta quizá veamos ¿sí? ajá me salió mal sí ¿are we on time? a ver ok voy a tratar aparece como am we are we on time? ¿are we on time? no, lo mismo es si se fijan cuando le dan show todas no, a veces todas aparecen mal esa mala sí, sí, sí no, no pero ustedes vean show y si han escrito exactamente lo mismo sigan de paso no le presten atención es un problema a veces ¿está la 12? ok it's Pedro es Pedro es Pedro es Pedro de España es Pedro ok Muy bien. Sí. Y la once ya le hicieron. No. Yo no pude abrirlo. Pero sí. Ah, no puedo abrirlo. No. Porque la once le pongo al we, pero me tira error. Yo también. ¿Cuál es la oración completa? We on time. Ajá. ¿We qué? On time. On time. Y le pusieron al we. Así es. Al we on time. Y me tira error. Error. Pruebemos con, no, ¿qué tiene que ser A? Porque ni is ni A es. O sea que ahí no es donde perder. Sí. Sí, cabal, me imagino más fue eso. Sí, pero fue bien chistoso eso. Me imagino. Ok, who finished? Finish. Raise your hand if you finished. Finish. Pero tengo una pregunta. La trece, me va a decir. No, la once. Me sale que está mala. Pero no. Pero está bueno. Y solo usted. No, ok. Ahí está. ¿Dónde está esto? Ahí está. No, ustedes cuando no les aparezca y intentaron dos veces, den clic en show. En este caso, porque este sitio web lo uso mucho yo. Y si les aparece lo mismo que ustedes escribieron, ya es problema del sitio web, ¿no? Así que sí. Ah, de hecho es la once. Are we on time? No, eso es un error. Yo la tengo mala acá también. Esa estaba revisando, me sale mal. Aunque diga exactamente lo mismo que abajo. Así que es problema. Ahorita terminé la 20. Lo que pasa es que con una letra que sea diferente, ya la toma como equivocada. Si uno pone una mayúscula donde va una minúscula o viceversa, ya lo toma como error, porque por eso no avanzamos. O yo no avanzo. No, y esto es exactamente lo mismo y aún así la toma mal. O sea, entonces ustedes den clic en show y si aún así sale mal, sigan. O sea, no hay que prestarle tanta atención a eso, porque hay problemas así en todas partes, en la plataforma, en los sitios web, de todos lados. Hasta en un libro que yo no sé qué tengo, que es el mejor para mí. Igual veo unos problemas ahí. Si no lograron terminar, esa es su tarea. Yo terminé. Que las termine. Dígame. Yo ahorita las termine. Ese sitio web lo usas como para practicar. Cualquiera podemos acceder a él. Ah, no, yo lo uso para dejar ejercicios. No es que lo uso para practicar, pero sí lo puedo usar cualquiera. Perfect English Rubber. Son todos los temas de gramática que pueden ver acá. ¿Qué es Thirsty, teacher? Vea que es 30. No sé. Ah, sí. Thirsty. No sé, depende cómo se escriba. Si lleva una S, es sediento. Si no, es el otro. Thirsty. Ah, pues viento. El otro 30. Sediento. Sediento. Con sed. Viento. Viento. A mí la 11 y la 13 salió mal, a la teacher. Sediento. Con sediento. Sí, con sediento. Ambriente y sediento. Entonces, están oyendo bien. Sí, escuché bien. Bueno, I have to go. Me tengo que ir. Si no terminaron de tarea, please, ¿ok? Nos vemos mañana y terminamos, ojalá, la sección 3. Y si no, bueno. Se iremos practicando. Thank you, guys. Thank you, guys. Bye. Bye. Bye, everybody. Bye.